Estados Unidos despliega una fuerza abrumadora de marines, portaaviones, casas F-16 y equipo militar pesado en Oriente Medio para apoyar a Israel en su conflicto con Irán. El escenario en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico. En una demostración de poder sin precedentes, Estados Unidos ha movilizado una fuerza militar masiva para apoyar a Israel en medio de tensiones con Irán y sus aliados regionales como Hamas y Hezbollah. El despliegue incluye miles de marines, dos portaaviones nucleares, el USS Gerald R. Ford y el USS Dwayne de Eisenhower, además de destructores, buques anfibios y un arsenal de casas F-16, F-15 y A-10 desplegados en bases clave de la región. Este impresionante movimiento militar busca disuadir a Irán de continuar su apoyo a los grupos militantes, que amenazan la estabilidad de Israel y la región. El Pentágono ha confirmado que más de 2.000 soldados de la vigésima sexta unidad expedicionaria de marines están preparados para intervenir, respaldados por sofisticados sistemas de defensa antiaérea como el Taad y los misiles Patriot. Este despliegue masivo, también incluye el refuerzo de las capacidades aéreas con aviones de combate y helicópteros de asalto, sumado a la reciente llegada de escuadrones de casas F-16 en varios puntos estratégicos de Oriente Medio. El impacto de esta movilización es colosal, marcando uno de los mayores esfuerzos militares recientes de Estados Unidos en la región, cuyo objetivo no solo es el apoyo directo a Israel, sino también enviar un claro mensaje a Irán de que cualquier provocación será respondida con fuerza abrumadora. Este despliegue busca frenar la escalada del conflicto en una región, que ya arde por los ataques cruzados entre Israel y las milicias apoyadas por Irán, y donde las tensiones crecen a cada hora. El mundo mira con expectación como esta movilización militar podría influir en el desarrollo del conflicto, en un momento en que la diplomacia parece estar en segundo plano, frente a una potencial confrontación de gran escala. El despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio no solo busca proteger a Israel de las amenazas directas de Irán, sino también frenar la influencia de grupos militantes en toda la región. Hamas en Gaza, Kezbolá en el Líbano, y los hutíes en Yemen, todos con conexiones directas con Teherán, representan una red expansiva de fuerzas anti-israelíes que Estados Unidos está decidido a contrarrestar. Con la llegada de más casas F-16 y F-15, y la activación de sistemas avanzados de defensa, el mensaje es claro, cualquier ataque será respondido de manera inmediata y contundente. La flota de portaaviones, incluyendo el USS Gerald R. Ford y el USS Dwyk de Eisenhower, es un componente esencial de la disuasión, ya que este despliegue masivo no solo aumenta la capacidad militar en la región, sino que también subraya la seriedad con la que Estados Unidos está dispuesto a proteger a Israel y contener a Irán. Cada paso del Pentágono ha sido calculado para enviar un mensaje claro, cualquier ataque contra Israel o las fuerzas estadounidenses recibirá una respuesta fulminante. Este mensaje también está dirigido a los aliados de Irán, como Hezbollah y las milicias en Siria e Irak, que han intensificado sus ataques en las últimas semanas. La magnitud del envío militar es impresionante, miles de marines, aviones de combate, helicópteros de ataque y destructores, con capacidad de misiles balísticos se encuentran listos para la acción. Estos activos permiten a Estados Unidos no solo proteger a Israel, sino también ejecutar ataques preventivos o defensivos de largo alcance, si las circunstancias lo requieren. Las tensiones no podrían ser más altas, ya que cada movimiento militar tiene el potencial de desencadenar una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, el riesgo de una escalada total sigue siendo latente. Con las tensiones entre Israel y los grupos apoyados por Irán aumentando, cualquier error de cálculo o ataque imprevisto podría desencadenar una guerra regional. Por ello, el despliegue no solo incluye fuerzas ofensivas, sino también sistemas defensivos de alta tecnología como el Taat, diseñado para interceptar misiles balísticos, lo que proporciona una capa adicional de protección a los aliados de Estados Unidos. Además, la administración de Joe Biden continúa explorando vías diplomáticas, pero con cada día que pasa, el enfoque parece estar inclinado hacia la contención militar. Los altos funcionarios del Pentágono han enfatizado que esta fuerza está lista para adaptarse a cualquier escenario, desde la disuasión activa hasta una intervención directa si las provocaciones de Irán y sus aliados cruzan la línea roja. La situación en Oriente Medio es explosiva y cambia rápidamente. Con el apoyo militar estadounidense creciendo, la región se enfrenta a la posibilidad de una escalada sin precedentes, mientras el mundo espera las decisiones que marcarán el destino de este conflicto histórico. El despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio se ha convertido en un espectáculo de poderío sin precedentes. Cada movimiento en esta titánica operación está diseñado para demostrar que Estados Unidos no permitirá que la región caiga bajo el control de sus enemigos, especialmente ante las amenazas crecientes de Irán y sus milicias proxy como Hezbollah y Hamas. Las fuerzas estadounidenses están en alerta máxima, con sus ojos puestos en cada rincón donde Irán pudiera lanzar un ataque sorpresa. El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado del mundo, no solo está armado con casas de última generación, sino que es el centro neurálgico de una armada imponente, que incluye destructores equipados con misiles de crucero capaces de destruir objetivos enemigos en cuestión de minutos. El despliegue militar estadounidense en Oriente Medio ha alcanzado proporciones apocalípticas. Con una fuerza que parece salida de los escenarios más temidos de una guerra total, Estados Unidos ha enviado no solo un inmenso arsenal de marines, aviones de combate y portaaviones, sino también un mensaje claro a Irán y sus aliados, cualquier amenaza contra Israel será respondida con una devastación inimaginable. El cielo sobre Oriente Medio ahora está dominado por casas F-16, F-15 y A-10, listos para desatar una tormenta de fuego en cualquier momento. Los portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Duik de Eisenhower, gigantes flotantes con capacidad nuclear, patrullan las aguas del Mediterráneo Oriental, junto a buques destructores cargados de misiles de crucero, capaces de aniquilar objetivos a miles de kilómetros. En el horizonte, cientos de marines y sistemas antiaéreos avanzados, como los temidos misiles Taad y Patriot, se preparan para una defensa impenetrable contra los proyectiles iraníes. Pero esto no es solo un despliegue táctico, es una declaración de guerra sin palabras. Estados Unidos no está jugando. Tras los recientes ataques con drones y misiles, la Casa Blanca ha advertido que está dispuesta a intervenir directamente si Irán o sus grupos Praxis cruzan la línea roja. Miles de soldados estadounidenses están en máxima alerta, mientras las bases en Siria e Irak han sido reforzadas. Cada paso de esta operación masiva está calculado para golpear el corazón de la red iraní en la región. Hezbollah, Hamas y otras milicias están en la mira, sabiendo que cualquier ataque a Israel provocará una respuesta fulminante. No se trata solo de defensa, el mensaje es de destrucción total para aquellos que desafíen la supremacía militar de Estados Unidos y su aliado más cercano, Israel. El mundo está a punto de presenciar una confrontación que podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. Estados Unidos ha desplegado no solo su fuerza bruta, sino su capacidad para alterar el curso de la historia, en una región que ya se tambalea al borde del caos. La pregunta no es si habrá guerra, sino cuando estallará la próxima gran conflagración.